Vamos a saludar a Gastón Díaz, jugador de Aldocibi. Gastón, ¿cómo estás? Gastón Darío Romero te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿vos todo bien? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Sabemos que no vas a estar en este partido ante Boca, pero imagino un partido muy importante porque Boca se juega el título y porque ustedes se siguen jugando la permanencia. Sí, es un partido interesante, importante. Si no me toca estar, quedé al margen por una lesión. Pero sí, es un partido interesante. Como vos decís, Boca vino a pelear por el torneo, por el campeonato. Y bueno, nosotros estamos ahí tratando de sostener lo que es tratar de jugar para mantener la categoría. Así que ojalá que mañana sea un mejor. Bien, a ver, se habla de que Aldocibi es prácticamente el que decide este campeonato, ¿no? Porque en su momento se decía que tenía el fitstur más complicado de todos, que estaba complicado con los promedios y con estos partidos aún más, casi que se decretaba su descenso, digamos, inclusive con la salida del entrenador, con el cambio de entrenador que hubo en el medio. Y los resultados que sacaron con los grandes, ¿no? Ganarle a San Lorenzo, después empatar con Racing, empatar con Independiente. Imagino yo que es algo súper valorable. Y bueno, de cara a este partido ante Boca, creo yo que es una de las pruebas más importantes que tiene Boca de cara al final del torneo, por ejemplo. Sí, sí, es importante para ellos porque, como te dije recién, se vienen a tratar de ganar y buscar un campeonato. Nosotros, sí, una vez que vas cuando te vienen las cosas, las rachas malas que venís partiendo como veníamos en los partidos anteriores o con el otro cuerpo técnico, todos te daban por muerte y por defendido, por lo que se hablaba. Bueno, hicimos un cambio de chip y, por suerte, pudimos conseguir algunos de los resultados favorables en el tiempo que vino Perazzo. Y nada, ahora tratar de estar mentalizado y bien preparado para el partido de mañana, que es súper difícil. ¿Y en cuánto crees que cambió la mentalidad del equipo desde la llegada de Walter Perazzo? No, o sea, nosotros nos propusimos en cambiar porque veníamos de una derrota tras otra, de empates, de que no nos perdían. Bueno, se dio la casualidad de que, como pasa en algunos clubes, cuando le toca a un torneo y viene otro, o sea, llega con, en este caso Perazzo no llegó con un triunfo porque perdimos con Olimpo el primero. Pero después, bueno, se fue a copiar un poco en el esquema de juego que planteó para jugar y, bueno, por suerte se sacaron buenos resultados y contra equipos de masaje de alquiler. Y a ver, este tipo de partidos tan importantes, vitales para la permanencia del club en primera edición, vos imagino que preferís vivirlo desde adentro, ¿no? Pero ¿cómo se vive desde afuera? Tener que perdértelo, este duelo tan importante ante Boca y después hay que ver qué va a pasar ante River. Sí, sí, es muy lindo estar adentro, tratando de ayudar a tus compañeros y demás para hacer las cosas lo mejor posible, pero bueno, vivirlo de afuera, la verdad que es triste porque por una lesión también estar recuperando tres, ya faltan poquitos partidos, ya tres partidos y seguramente de que no voy a poder estar porque me dicen desgarro en mi cuadro, de cuatro centímetros, así que bastante grande, y bueno, estoy tratando, en el lugar donde esté, tratando de apoyar a mis compañeros para, bueno, para ojalá que mañana tengan un lindo partido y que podamos conseguir el resultado favorable. Gastón, te hago la última y te agradecemos por estos minutos. Primero preguntarte cómo estás de esta lesión, para cuánto tiempo tenés, y después un pálpito para el partido de mañana que, bueno, va a haber hinchas visitantes, hay un marco ya que se imagina que va a estar lleno el estadio en Mar del Plata, los dos se juegan cosas muy importantes, pero bueno, como te venía diciendo, Aldo Civi está decidiendo muchas cosas en este torneo. Sí, sí, como primer punto, el tema del desgarro, no sé, serán 20 días, un mes, y bueno, después, sí, mañana se deciden lindas cosas también, porque se va a jugar un partido súper importante, y nada, yo creo que, como recién te dije, ellos vienen a buscar un resultado favorable, a tratar de salir campeón, y nosotros, de conseguir un resultado favorable también, como para cumplir el objetivo nuestro, que es mantener a Aldo Civi en primera división, así que ojalá que mañana salga el margen de la lluvia, salga el partido lindo. Perfecto, bueno, te mandamos un gran abrazo, y que sea lo mejor. Bueno, muchas gracias. Bye.